Hoy estamos en el cumpleaños de mi esposa Jenny, el 2 de agosto, va a cumplir 36 años, aquí está mi esposa Alita. Hoy es domingo 31 de julio, aquí está mi suegra, gracias a Dios le hice un almuerzo muy rico, un arroz con pollo y papas con quesillo fundido. Acá está Luz, una amiga de la infancia, aquí están mis niñas lindas, hágale Evelyn como estaba haciendo mi amor, hágale. Gracias al Señor bendito por todas estas bendiciones, gracias a la empresa donde trajo tu service, porque gracias a Dios, Dios los bendice grandemente, muchas bendiciones a todos. Muy contento, gracias a Dios con salud. Aquí está mi suegra, está muy pendiente siempre en los cumpleaños, los nietos, mis hijos, los niños, de todos. Gracias, ahora es tu regalo.